Ya, son estos abogados que el abogado de los puercos poderosos, Juan Collado, acusó en relación con el ex asesor jurídico de presidencia, Julio Scherer, la Fiscalía General de la República, ya se desistió de la acusación en contra de los abogados ligados al caso de Juan Collado. Bueno, esta es otra nota también de la jornada que publica Eduardo Murillo y César Arellano. Dice la Fiscalía General de la República, se desistió del proceso que había iniciado contra tres abogados y un contador, quienes fueron denunciados por el también abogado Juan Collado Modelo. ¿Cómo se lo será, no? ¿Cuál modelo? ¡Híjole! Estos cuantos de la jornada siempre se la avientan. ¿En qué no tienen corrector? Pero bueno. No, no, no. A veces quedan con mucho respeto para los compañeros. Primera vez quedan con las patas y se avientan unas pifias que qué bárbaros. Pero bueno. Por el abogado Juan Collado Modelo, de presuntamente haberlo extorsionado. Se trata de Juan Antonio N., César Omar N. e Isaac N., así como de su contador David N., quienes según Collado habían actuado en complicidad con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, para incriminarlo. La Fiscalía General de la República había solicitado en contra de los cuatro sendas órdenes de aprehensión. Apenas el jueves pasado, ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Rivas González. Sin embargo, el viernes siguiente se desistió de esas acciones. Así que, pues bueno, ya. Esos ya no están ensartadísimos. Ya, esos ya. No hay pecs. Pero, y gracias.